Hola, yo soy Beatriz Garrido y he sido una de las suerturas que ha estado dos días en el fin del mundo colaborando en este videoclip tan brutal. Para mí lo más importante en un trabajo es compartir con muera gente, pero si además de compartir con muera gente, gente tan talentosa y tan divertida y tan potente y tan brutal, pues ya todo es fácil, todo es fácil y es un verdadero placer. Estuvimos dos días, un día y medio, comidos de mierda por ahí, por el fin del mundo, caminando y llenos de barro. Y me da la oportunidad de conocer a Monchi, a Eva, a la banda, y Jesús Gómez y Cristian López, que son los que han realizado este vídeo, y Mena, son unos artistas maravillosos, que todo lo que hacen lo convierten en algo brutal. A mí cada vez que me llama Jesús para cualquier cosa, yo confianza plena, yo me dejo hacer, le digo pídeme lo que quieras, que tengo la certeza de que va a hacer un trabajo divino. Así que muy contenta, muy contenta, ya cuando doy el vídeo, lo vi en bucle como siete veces, digo, qué maravilla, y el tema, y bueno, no sé, brutal. Yo estoy muy contenta y muchas gracias. Y otra de las cosas buenas de esto es que lo vamos a celebrar con una pedazo de barbacoa. Así que nada, y encendiendo ya el fuego, que en breve haremos barbacoa apoteósica. Un besito. Chau. ¡Chau!